de preguntas con Sergio Treviño de Fox Sports. Adelante, Sergio, te escuchamos. Gracias, Amar, son buenas noches a todos los compañeros del profe Javier Aguirre. Javier, preguntarte, ese rayados que vimos en el primer tiempo, ¿ese es el rayados que quieres ver? ¿Ese es el rayados de Aguirre? ¿Qué más le falta a tu equipo? ¿Cómo ves? Hola, Sergio, buenas noches. Sí, me gustó la primera parte. La verdad es que tuvimos profundidad, recuperamos alto el balón en campo de ellos, quiero decir. Fuimos organizados también en defensa y el pero es que no fuimos capaces de hacer un segundo gol. Bueno, lo hicimos, pero en fuera de juego. Y sí, luego la segunda parte dio la sensación de que el equipo estaba cómodo con la pelota, no quería equivocarse con ella y no corrió riesgos innecesarios. Y bueno, cuando tuvimos para hacer el segundo, pues no, en la segunda parte digo, no tuvimos. Tampoco tuve mucha claridad, Puma es un equipo dinámico que defiende bien, llevaba tres partidos dejando su portería cero, entonces eso a la vez de un equipo organizado, joven, dinámico, fuerte, que compite bien. Y eso lo sabíamos, entonces bueno, es cierto que con 10 nos sigue costando encontrar soluciones, pero también es cierto que el equipo realmente estuvo cómodo con la pelota, digo yo. Sí, estuvo bien. Se acerca a lo que uno quiere, bueno, siempre uno quiere gustar, quiere ganar, quiere hacer muchos goles, que no te hagan goles, eso queremos todos, pero el rival cuenta, los momentos de los jugadores son distintos, venimos de un partido vacía, dos o tres días, complicado, la vuelta fue de medianoche, llegamos tres, cuatro de la mañana, en fin, el equipo físicamente necesitaba darse un respirito y creo que ahora lo consiguió esta noche. Gracias, Sergio. Felipe Galindo, de ASMéxico. Felipe. Muchas gracias, Emerson. ¿Qué tal, profe? Un saludo, Felipe Galindo, de ASMéxico. ¿Qué tan satisfecho estás, Javier, después de este inicio de torneo? Eres actualmente con tu equipo superlíder, eres la mejor defensa, no te han anotado gol, llevas 10 puntos de 12 disputados y con un partido pendiente, pero ¿qué tan satisfecho estás, Javier, tú, de este rendimiento colectivo de rayados? Hola, Felipe. Mira, los técnicos siempre quedamos insatisfechos, siempre hay algo que corregir, algo que mejorar. ¿Contentos? Sí, sí, por supuesto, porque los jugadores se merecían una alegría, ¿no? Es decir, después del partido de Puebla, que fue un partido sordo, que fue un partido duro, fue un partido complicado, ya dije las vicisitudes, las problemáticas de entrenar 11 días con 3, 4, 5, 8 jugadores, fueron incorporándose de a poco, fue una semana típica y luego el colofón fue el partido con Puebla, ¿no? Complicado, una media semana, en la noche, y llegamos tardísimo. Entonces, el equipo necesitaba darse esta, decía yo a tu colega, esta alegría. Contento, sí, satisfecho nunca terminas de estarlo porque hay un control mal, porque hay un tiro mal, porque hay una mala jugada, porque hay una mala adhesión, porque hay una mala marca, porque, en fin, siempre estamos ahí, ¿no?, pensando en cómo qué mejorar, ya lo estoy haciendo, ya hay cosas que tengo anotadas ahí de que no me gustaron del día de hoy, pero bueno, eso es normal, el día que no me vaya satisfecho del todo, es que ese día me parece que ya tengo que irme a casa a cuidar a la familia. Gracias, Felipe. Diego Medina, de TUDN. Diego, te escuchamos. Gracias, buenas noches, profesor Javier. ¿Qué tanto la evolución de los partidos, Javier? Porque te notábamos, recuerdo muy bien, muy molesto, después del partido contra Atlas, precisamente sucedió algo similar a hoy, que se quedan con uno menos el rival, y por ahí terminan ustedes batallando un poco, entendiendo lo que ha sucedido, lo que ya nos has explicado, las circunstancias cambian, profesor Aguirre, y hoy sí puede irse un poco más satisfecho en términos generales con los futbolistas. Sí, Diego, si tú recuerdas, Atlas tiró más o generó más que nosotros, con 10 que nosotros con 11, y hoy no fue así, es decir, hoy creo que neutralizamos al equipo rival, obviamente con 10, ya con 11 es complicado, con 10 más aún, si cabe. Entonces, del día de Atlas al día de hoy, sí hubo mejoría, sobre todo, defendimos bien con la pelota, no regalamos tanto como hicimos con Atlas, que nos generó ocasiones, nos generó dos o tres tiros, aún recuerdo, con 10, que no está prohibido que suceda esto, pero es que nosotros no generamos nada. Y hoy creo que sí intentamos, tuvimos ocasiones, la segunda parte, no muchas, y ellos realmente no tuvieron alguna clara que yo recuerde, insisto, porque eran 10, no por otra razón, porque Pumas siempre compite y no baja la guardia, es un equipo ejemplar en ese sentido. Entonces, sí, sí, vamos caminando hacia adelante, quizá lento, quizá esto, pero siempre decía yo desde esa noche, y hoy repito esto, será mejor trabajar con mayor tranquilidad si el equipo va sumando y va encontrando respuestas a tantas preguntas, al funcionamiento, eso. Siempre será mejor eso que lo otro, que encima que no terminas de encontrar la fórmula, pues empatas o pierdes, y eso se te va juntando y va haciendo que el equipo vaya cargándose de presión. Muchas gracias, Diego. Última pregunta de esta noche con Óscar Gallardo de ESPN. Óscar, te escuchamos. Gracias, Emerson. Buenas noches, profesor Javier. Óscar Gallardo de ESPN. Javier, ya lo habías comentado, una mejoría desde el duelo entre Atlas hasta el de Pumas. Los temas que hoy anotas, Javier, que no te gustaron, existen algunos, por ejemplo, en el ataque, algo que no te ha gustado en este día, porque el promedio de gol en el torneo, Javier, es uno por partido. Gracias. Sí, sí. Nada, buenas noches. Sí, claro. Hablo básicamente del último tercio. Ahí es donde podemos y debemos mejorar. Yo creo que ese centro, ese regate, ese tiro a gol, esa definición, yo creo que es ahí donde el equipo, individualmente y colectivamente, tenemos que dar un pasito para adelante, incluido el entrenador. Yo creo que es cuestión de trabajo, repetición, mecanizaciones, y eso es en el campo, en el campo de juego. Es decir, no hay de otra, no hay de otra. Trabajo, compromiso, actitud. A partir de ahí, bueno, el equipo tendrá que ir mejorando el último tercio. De repente me dio la sensación de que podríamos haber hecho algún golecito más, ¿no? No creo yo. Y no están apurados hasta el final del partido con el 1 a 0 y siempre latenta la posibilidad de que Pumas te pueda hacer gol, porque tiene jugadores importantes, claro. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Javier.